Muy buenas noches querido Javier, en esta cápsula José Iturriaga, historiador y experto en gastronomía, comparte sus conocimientos sobre el chicharrón, icónico platillo de la cocina mexicana. Los invitamos a ahondar en la compleja técnica culinaria detrás de su preparación, que lo distingue de varias versiones sudamericanas, otorgándole un sabor inigualable. Acompáñenos. El chicharrón, como todos sabemos, es la piel del cerdo. Pero no obstante eso, no se le incluye generalmente dentro de la familia de los tacos de carnitas, sino que hay muchos lugares de tacos de carnitas que no venden chicharrón. Y hay lugares especiales, ya usan chicharrón, donde no necesariamente hay carnitas. Entonces, esto hace que el chicharrón tenga, digamos, un lugar aparte en la gastronomía mexicana y muy concretamente en las familias de tacos. El chicharrón es una muestra de las técnicas culinarias tan complejas de la cocina tradicional mexicana. Poca gente sabe que lleva tres días a hacer el chicharrón. El primer día, la piel del cerdo recién sacrificado, ya perfectamente lavada, se sala por ambos lados y se deja oreando. Al día siguiente, viene lo que los chicharroneros llaman el zancocho, o sea, zancochar esas pieles. ¿En qué consiste? En un gran perol con manteca hirviendo, pero a fuego lento, durante unas dos o tres horas, se pone a hervir esa piel del cerdo. En esa manteca se le agrega sal disuelta en agua, tres horas hirviendo a fuego lento, y se sacan unas planchas duras, se dejan enfriar. Y el tercer día, es decir, al día siguiente, viene el paso que los chicharroneros llaman tronar el chicharrón. En la misma manteca hirviendo, pero ahora, en vez de fuego lento, a todo lo más alto que se puede el fuego. Se echa esta plancha durísima de la piel del chicharrón del día anterior zancochada, en esa manteca hirviendo a fuego muy alto. En unos pocos minutos, se endurece, pero ya así. Y, miren nada más, ya casi está dura. Pues yo hablaba de unos minutos, pero yo creo que en el primer minuto ya está endurecido. Mira nada más, sensacional. Esta técnica de los tres días para hacer el chicharrón, lo hace absolutamente un invento mexicano. No vamos a encontrar chicharrón como el nuestro en otros países de Sudamérica, donde hacen carnes de cerdo, fríen la piel del cerdo y le llaman chicharrón, pero no es como el nuestro. Y en China también hay algo muy equivalente a estos chicharrones sudamericanos, que le dicen chicharrón, pero en chino, pero no es tampoco el mexicano. Muchas gracias, querido Javier, y muy buenas noches. Gracias. Gracias.